hoy le voy a enseñar cómo puede hacer un vídeo para subir en youtube y cómo lo puede subir en su canal youtube entonces como puede ver ya estoy dentro de mi cuenta kizwa en galería de fotos y aquí tengo muchas fotos de verano entonces voy a ir en crear diapositivas voy a hacer un modelo de kizwa voy a escoger este primer modelo con todos los colores que me gusta mucho continuar voy a escoger el álbum de verano y voy a seleccionar todas las fotos continuar voy a esperar unos segundos y ya va a estar media positiva entonces aquí está listo es cerrar esta ventanita y como puede ver aquí abajo tengo media positiva de verano ya hecho me parece bien lo único que voy a hacer es que voy a agregar una canción entonces voy a ir dentro de música en el árbol mi música ya tengo una canción aquí lista lo voy a deslizar encima de mi diapositiva entonces ya tengo la música puesta voy a guardar mi diapositiva lo voy a poner este verano verano 2015 guardar esperar unos momentos y luego una vez que está listo voy a ir dentro del espacio mis diapositivas y como puede ver aquí tengo mi diapositiva verano 2015 que acabo de hacer entonces ahora lo quiero subir a mi canal youtube entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la diapositiva que ya hice y acá abajo tengo el botón youtube entonces puede ser clic aquí como tengo la membresía pero yo puedo subir este vídeo en alta definición entonces 1080 pixels entonces puede ser clic en publicar en youtube si quiero puedo cambiar el título este es el título que también va a aparecer cuando ya esté en su canal youtube si quiere también puede agregar una descripción que es en la descripción aparece abajo de la del del vídeo en youtube yo no quiero agregar un descripción entonces lo voy a dejar como está y voy a hacer clic en publicar en youtube voy a escoger mi cuenta que ya estoy conectada con google mi canal que se llama xs voy a aceptar el acceso de quiso a mi canal youtube entonces aceptar y ahora ya ya está entonces lo que va a pasar es que ahora quiso va a convertir su diapositiva en formato vídeo y lo va a enviar directamente a su canal youtube entonces no tiene que hacerlo nada más pero para enseñarle voy a abrir mi cuenta youtube que ya tengo aquí abierta y cuando va adentro de cómo hace clic en su en su que el icono de su profil google va a ver su canal youtube aquí va a hacer clic en creator studio y cuando va en dentro de gestor de vídeos como puede ver aquí ya está mi vídeo que acabo de subir de este de mi cuenta quiso entonces como puede ver ahí está verano 2015 entonces si hago clic ya puede ver que tengo mi diapositiva lista de que acabo de hacer en quiso en mi canal youtube y eso es todo es muy fácil hasta la próxima